Bueno, tenemos muchas cosas que comentar, muchas cosas que hablar, además que incluso me sugeriste un último tema que también me pareció muy, muy importante de qué tocar, pero bueno, comencemos con lo que quizás a muchos o muchos están esperando por aquí, este adelanto de elecciones para el mes de julio, qué fecha, ¿no? 28 de julio. Bueno, cuéntame tú. Bueno, sin duda alguna todo este tema electoral venezolano ha estado plagado de simbolismo, este es el primer elemento. El anuncio se realizó ayer, ayer se cumplieron 11 años del anuncio de la presunta muerte de Chávez el 5 de marzo, más allá de que se piense que fue en diciembre del 2012, pues el anuncio del CNE de cara a las elecciones presidenciales se hizo, oh, qué casualidad el día en el que se conmemora la muerte de Hugo Chávez. Y, por supuesto, otro de los grandes elementos que ha asignado este anuncio es que las elecciones están programadas para el 28 de julio, día en el que nació Hugo Chávez. Entonces ya sabemos que el candidato para el régimen chavista no va a ser Maduro o cualquier otro, va a ser Hugo Chávez. Así de sencillo. Desde el punto de vista estratégico y político, la única, digamos, en ni siquiera manera, porque es decir, el régimen gana poniendo una fecha o poniendo otra. Eso, digamos, de cajón ocurre. Pero, y digo gana no porque tenga, digamos, respaldo popular, sino que tiene sencillamente controlado todo el poder. Sin embargo... Ay, mi culpa que te interrumpa. Es factible que te quites el audífono a ver si te escucho mejor. A ver si me escuchas mejor. Sí, te escucho más níquido. Gracias. No, no, gracias a ti. Entonces lo que decía para recapitular es que sin duda alguna hemos estado, unas elecciones plagadas de simbolismo anunciadas el 5 de marzo, que coincide con la muerte de Chávez, van a llevarse a cabo el 28 de julio, que coincide con el natalicio de Hugo Chávez. El gran candidato va a ser Hugo Chávez, no va a ser Maduro, no va a ser otro. Ahora bien, si bien es cierto que el Consejo Nacional Electoral montó y anunció estas fechas el día de ayer, tampoco es menos cierto que María Corina Machado ayer estuvo en Barinas, que es el estado natal de Hugo Chávez. Y en una fecha tan particularmente importante para el chavismo, el mejor ejemplo de que en Venezuela ya prácticamente no existe ni chavismo, ni revolucionarios, ni personas que apoyan al régimen madurista en el país, es que ayer María Corina no solamente logró entrar a Barinas, sino que el apoyo fue multitudinario. Entonces, yo entiendo, yo sé que nos hemos concentrado mucho a hablar de las fechas, y del CNE, y de Maduro, y de Chávez, pero también por el otro lado, es un... Entonces no quiero que solamente nos quedemos con el desabor... Con el desabor, ¿no? Con el desabor, ¿no? Con el desabor, tal cual, como es eso, sí. Sí, esa desabor. Te pregunto, Vladimir, claro, en vista de todo, ella dice que va a seguir adelante y los partidos políticos la apoyan. ¿Qué escenarios tiene Mara Corina ahora? ¿Se va a presentar? Ella ya va seguramente a acudir a... Al CNE, al intentar postularse. ¿Qué escenarios ves tú que pueden ocurrir allí con lo que sería la postulación de Mara Corina como candidata? ¿Sabes qué? Siempre hay que hablar primero de expectativas. Yo sigo insistiendo que es prácticamente imposible que nosotros ganemos el poder por la vía electoral. Pero cualquier estadista que escucha lo que acabo de decir dice, si hablas de prácticamente imposible, hay algún porcentaje de probabilidad en el que sí se pueda ganar. Para mi porcentaje, yo creo que no llega en el 1%, pero no importa. Hay algo allí que se pudiera manejar. Entonces, ¿qué creo yo? Lo primero, de fondo, de forma, digamos, el régimen lo que está haciendo es poniéndonos a discutir temas estériles como lo que acabo de decir, la muerte de Chávez y todo lo que va a significar Chávez de cara a la campaña, una campaña que va a tratar de resucitar la imagen de Chávez, aquel que llegó en el 99 al poder. Pero esa es la forma para distraernos en esta tragicomedia chavista que hemos vivido. Ahora, en el fondo, lo que más me preocupa son varios elementos. El primer elemento, el tema del registro electoral y la actualización. Se están violando todas las normas electorales que ocurrían. En segundo lugar, están poniendo, como ya lo habíamos advertido aquí en tu programa, están poniendo a correr la oposición venezolana porque la oposición tiene que tomar una decisión en menos de dos semanas, en la cual uno de sus candidatos, por supuesto, esperamos, seguimos esperando que sea Mara Corina, pero otra vez prácticamente imposible, uno de sus candidatos deberá inscribirse entre el 21 y el 25 de marzo. Eso es a la vuelta de la esquina. Entonces, de fondo, estamos viendo grandes riesgos y grandes tentaciones. ¿Por qué? Porque si algo tenemos claro es que así la oposición vaya unitariamente a postular a un candidato, ya sabemos que el chavismo tiene preparado una plantilla completa, por un lado, de inhabilitaciones, detenciones, ejecuciones interjudiciales, como lo que ocurrió con el teniente Ojeda en Chile, y, por otro lado, una cantidad de candidatos de cajón, ellos los sacan como esos cartoncitos de quelos, como decíamos nosotros, con FLEI, como la licencia que se sacaba pirata, van a sacar sus candidatos piratas para también seguir desmotivando, más que dividiendo, porque si algo tiene claro el régimen es que no tiene votos. Ahora, eso no significa que se sienta perdido, porque aquí uno no pierde por no tener votos, aquí uno pierde por no tener el control, y el régimen tiene el control todavía. Entonces, tenemos que estar muy claros. ¿Qué debe ocurrir ahora? Yo creo que todos, de manera unida, debemos seguir apoyando a María Corina Machado hasta el 25 de marzo. Eso es lo que yo creo. Y creo que el 25 de marzo hay que seguir pujando para ver si existe alguna remota, casi imposible, posibilidad de habilitarla, pero yo estoy 100% seguro que María Corina Machado y su equipo, a más tardar el 25 de marzo, si no se logra la habilitación, estoy seguro que ella va a sacar esa carta bajo la manga de la que tanto ha hablado desde cuando ella apenas estaba aspirando a ser la candidata por la oposición. La carta o las cartas. Definitivamente, en el caso negado, esperemos que no sea así, pero en el caso de que no logre inscribirse, ella debe apoyar a un candidato y todos debemos jugar al apoyo de ese candidato. Ahora, me van a decir, bueno, Vladimir, pero ¿cuántas veces has dicho tú que por vía electoral no se puede rescatar el país? Sí, yo no creo que se pueda. Sin embargo, también hay que entender que el régimen, aunque ha sido muy efectivo con sus estrategias, ha tenido márgenes de error y el régimen también ha perdido. Entonces, yo tomando en cuenta los errores previos, entre ellos lo que ocurrió con la Asamblea Nacional en el 2015, lo ocurrió justamente con el Estado de Varinas y la gobernación, entre otros. Mi opinión es que no nos cuesta nada, no nos cuesta nada, sobre todo aquellos que están en Venezuela y los que están en el exterior, que tienen consulado, que pueden votar en el exterior, no nos cuesta nada apoyar al candidato que sea no unitario, yo detesto ya esa palabra, el candidato que Maracorina Machado, no hombre, se acabó. Aquí hay que ser prácticos. Yo creo que a nosotros no nos cuesta nada apoyar a ese candidato y el peor de los escenarios, lo peor que puede ocurrir es que sencillamente el régimen sigue gobernando y se acabó. Pero lo mejor que puede ocurrir es que nos llevemos una sorpresa totalmente inesperada como ocurrió en el 2015, totalmente, prácticamente imposible de pensar y resulta que ese candidato o esa candidata termine ganando las elecciones. Ah, pero aquí tú eres iluso, ¿no? Yo creo que no va a ocurrir, pero lo que estoy diciendo es que cuando nosotros hacemos una relación costo-beneficio, Sergio, definitivamente mi opinión, si yo pudiera votar porque en este país, en Estados Unidos, no hay servicio consular y no se puede votar, si yo pudiera votar, yo iría a votar en esas elecciones que ya están amañadas, que ya están cantadas, ya se sabe quién va a ganar, pero yo iría a hacerlo. Ah, pero entonces estás validando, ¿no? Yo no estoy validando a nadie, yo estoy jugando una carta que tengo como venezolano, la única que tengo en mis manos y pues eso no va a validar algo que ha estado desvalidado desde hace décadas, pero sigue gobernando el país. Ahora, Vladimir, justamente el tema de la elección a nivel internacional es otro punto. Va a ser casi imposible que se abra, ellos dicen que se abra el registro electoral ahorita para que puedan votar tanto dentro de Venezuela como fuera del país. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos yo veo muy difícil la instalación de una mesa electoral para poder votar. Bueno, ahí sí podemos hablar de la palabra imposible porque no hay misión, no hay misión diplomática y se acabó, no lo hay. Y no solamente eso, Sergio, en muy poco tiempo al menos 1.5 millones de personas en el extranjero se tiene que registrar y lo triste es que como parte de los requisitos del régimen venezolano es que, bueno, la persona tiene que estar, tiene que ser residente en ese país legalmente. Es decir, hay una cantidad de trabas que existen que imposibilitan que la mayoría de los venezolanos que están en el extranjero y que salieron a causa del régimen de ninguna otra razón, ellos puedan votar, incluyendo a los aproximadamente 800 mil venezolanos que están habilitados para votar acá en Estados Unidos, ni contáralos. Para mí, 1.5 hasta casi 2 millones de venezolanos que podrían estar en este momento metidos en Estados Unidos. Entonces, el tema electoral en el extranjero es complicadísimo porque un tercio de la población electoral está en el extranjero y ese tercio podría tomar la decisión. Ahora, imagínense ustedes, si en Venezuela se amañan las máquinas, se pierden las urnas electorales, las boletas, los registros. Ahora, imagínense lo que puede ocurrir en un consulado que el control total, la custodia total está en manos del chavismo. Eso no significa, otra vez, lo que quiero es que estemos pisando sobre un piso firme, sepamos dónde estamos, pero actuemos. Si a ti te da la oportunidad, además que las elecciones en Venezuela siempre se hacen los domingos, a diferencia de otros países como Estados Unidos, si usted tiene la oportunidad, está en un país donde hay una misión diplomática venezolana, del régimen de la dictadura venezolana, pues mi opinión y mi recomendación para usted, alguien que no cree que va a salir al régimen con votos, aún así, mi recomendación es que vaya, inscríbase y votese, al menos para darle más dolores de cabeza al régimen, para que tenga que ver, para que no sea tan fácil hacer la trampa, para que no sea tan fácil robarse nuevamente un período presidencial completo y voy a insistir, no sabemos qué sorpresas puede haber, así que hay que seguir apoyando a Maracorina y hay que esperar hasta el proceso de postulación que lo sabremos ya en dos, tres semanas ya. Bueno y claro, o sea, estamos que estás hablando de pronto de lo que puede pasar en Estados Unidos sabiendo que aquí no hay una negación diplomática, pero en otros países sí, donde hay mayor cantidad de venezolanos, por ejemplo, Colombia, en Colombia hay una, es donde está la mayoría de los venezolanos que están fuera del país, en países como Perú, Chile, me imagino que en esas naciones podrá instalarse pues este registro y podrá, en todo caso, los venezolanos votar, me imagino que sí. Totalmente. Sí. Dime. Ah, ok. Estaba así, por ejemplo, alguien estaba preguntando por el caso de Colombia, en Colombia hay representación diplomática venezolana y Colombia tiene una marea de venezolanos enorme, así que lo que hay que hacer es ver estas fechas de postulación, no las tengo en la mano, pero sé que la postulación creo que comienza la semana que viene, me refiero a postulación, no, me refiero a registro electoral, a la actualización del registro electoral, bueno, simplemente lo que hay que hacer es ir al consulado venezolano o a la embajada venezolana en Colombia y registrarse y esperar ya la fecha de la elección, así que la gente que está en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, en todos estos países y tienen la oportunidad, háganlo, no nos cuesta nada, ¿por qué no fuimos? Recordemos por qué no fuimos. Claro, hay que tomar en cuenta Vladimir también que todo esto se hace, digo, desde el Consejo Electoral, lo que más manejado el régimen durante años es un poco buscar esto, no la, ah, no, imagínate, no hay chance, o sea, buscar como que el desgano de la población y decir, no hay chance, no tengo tiempo, de aquí a, ¿cuándo? ¿cuándo es que me tengo que escribir? No, no sé ni cuándo es, ¿sabes? Empieza la gente a desilusionarse y es de repente el juego al que quiere justamente jugar el régimen de Venezuela. Totalmente de acuerdo contigo, es que de hecho la trampa no, para mí, y yo siempre se lo he dicho a las personas, a los que no son venezolanos y que tratan de entender el problema del país, para mí, el 90% de la trampa electoral que el régimen ha instalado hace más de dos décadas no está dada el día de la elección. Para mí, la trampa electoral viene dada meses atrás, meses atrás. Para mí, la trampa electoral de este año comienza primero con la ilegitimidad de Nicolás Maduro en el poder, pero es continuada la trampa electoral cuando juegan con las fechas como mejor les da la gana, ¿cierto? ¿Cómo ellos van jugando con eso? ¿Cómo juegan con las inhabilitaciones en Venezuela como les da la gana? Eso es una realidad. La trampa electoral se da cuando detienen a los miembros de los comandos de campaña de los líderes opositores en Venezuela. La trampa electoral se da, como tú bien lo comentas, cuando se ponen trabajos para que la gente se pueda registrar en el, y valga la redundancia, registro nacional electoral. La trampa se da cuando se utilizan recursos del Estado venezolano por parte del chavismo para llevar a gente a votar, para obligarnos, para amenazarnos. Es decir, hay muchas maneras de hacer trampa. Y una manera muy efectiva para el régimen venezolano hacer trampas y que le cueste muy, muy, muy baratico es llevarnos a nosotros a no votar. Y todos hemos caído allí incluyéndome, incluyéndome, que en más de una oportunidad he dicho, no podemos ir a votar, así que yo lo reconozco públicamente, pero ya ante la cantidad de fracasos que hemos tenido utilizando la herramienta del no voto como una protesta estéril otra vez y perdóneme que repita tanto la palabra. Entonces digo, bueno, por lo menos vamos a darle un dolorcito de cabeza a estos tipos y vamos a hacerse un poco más difícil, ¿no? Eso es lo que yo creo que deberíamos hacer. Sí, así es. Y bueno, habrá que esperar en todo caso se inicia un poco porque me están preguntando por aquí las fechas de cuándo se iniciaría este registro electoral tanto en Venezuela como fuera de él, del país, serían desde el 18 de marzo comenzaría hasta el 16 de abril esta jornada de registro en el registro electoral valga la redundancia. Así es. Y una cosa importante, el tema de la cuando dicen legitimación o no del régimen de Maduro, yo quiero que nos quitemos ese prurito de encima, ¿no? Esa tara mental de encima. El régimen de Maduro esté o no validado o reconocido por los países de este mundo, igual ha venido gobernando como le ha dado la regalísima gana. A tal ejemplo que después de 35 días de haber pedido una orden de captura en contra del teniente Ojeda por traidor a la patria, pues vemos cómo terminó muerto después de ser secuestrado. Eso es parte de los tentáculos del régimen y hay suficientes investigaciones que hablan sobre ese tema. Entonces, aquellos que dicen dicen que no podemos votar porque no podemos validar, no podemos darle legitimidad de qué nos ha servido, de qué, díganme ustedes, de qué nos ha servido que el régimen de Maduro sea considerado ilegítimo en el extranjero o en el país. De absolutamente nada. Entonces, aquí el único escenario es, vamos a seguir con nuestra vida, vamos a seguir desarrollando el tema económico, que es algo que yo sí creo, sigo insistiendo, que va a ser la clave para salir de esta pesadilla en Venezuela, pero mientras tanto, bueno, hay una fecha totalmente trucada, vamos a ahogarle a estos tipos y darles dolores de cabeza, por lo menos con eso, llevaron la satisfacción de que les cueste más hacer la trampa y uno nunca sabe qué sorpresa se puede llevar, así que esa sigue siendo mi opinión y por eso soy tan reiterativo en el tema. Sí, y así es, de hecho, por eso mismo María Corina hablaba y daba esas palabras que uno a veces las ve como que muy vagas, pero no, yo creo que son, fueron bien pensadas las palabras que utilizó ayer, serenidad y firmeza, efectivamente, son dos palabras que deben ir, porque lo que viene no es sencillo tomando en cuenta de que hay muy poco tiempo pues para realizar como tal este proceso electoral y ella ha, dime, dime. No, no, y pensando en lo que tú dices, serenidad y firmeza y hay que ser verticales y ahí sí le quiero pedir algo muy especial al pueblo venezolano que está en el país, no los que estamos afuera porque no podemos incidir de la misma manera. Van a salir los alacranes, van a salir los traidores, van a salir a inscribirse desde el 21 de marzo. Claro, ¿Qué vamos a hacer nosotros como pueblo venezolano cuando venga alguien a decir que supuestamente nos representa como oposición? ¿Vamos a dejarlo que haga lo que quiera o también nosotros tenemos que plantarnos en contra de estos individuos? Yo creo que es la hora de sacar las garras, incluso en contra de la oposición y la falsa oposición venezolana. Insisto, van a salir los alacranes y hay que estar preparados con un plan, no solamente para el régimen, sino para esos alacranes que van a querer jugarse, las de las que siempre se han jugado y yo siempre doy un nombre que es el ejemplo práctico y no me importa lo que piensen la gente de Primera Justicia. Escuchen que estoy hablando de nombre y apellido de partidos políticos. Rojas Suárez y para todo el que viene en el Estado de Bolívar sabe qué significa ese nombre. Antonio Rojas Suárez una ficha del chavismo ha sido utilizado en varias oportunidades por el partido Primera Justicia desgraciadamente para dividir a la oposición en Guayana cuando teníamos ganadas las elecciones de la gobernación en Bolívar aparecía Rojas Suárez bajo el sello de Primera Justicia. Ah, pero aparecía para la elección y a los dos días se perdía de nuevo y no me importa dar estos nombres tan precisos y tan directos porque las pruebas están allí. Que me desmienta el partido de Primera Justicia y que me desmienta Rojas Suárez si lo que yo estoy diciendo no es cierto. Que me lo diga porque bastante evidencia hay allá en Guayana de todo lo que significó eso. Sea por las razones que sean se han cometido grandes errores al permitir al ser laxos con nuestra gente con nuestra propia oposición. Entonces, lo que sí creo que hay que hacer si sale un alacrán hay que buscar un buen zapato y darle como hay que darle un alacrán cuando se te aparece en frente y se lo dice alguien que lo ha picado siete veces en los alacranes en Guayana porque allá hay muchísimos. Entonces, hay que caerles de una y perdónenme que esta vez hoy esté tan frontal contra la oposición. Entonces, lo que les vengo diciendo definitivamente van a salir esos alacranes y hay que darles con todo. Hay que ir nosotros apoyando a la candidata Mara Corina Machado y que ella sea en el momento en que corresponda si se puede ocurrir la que diga aquí está fulano de tal y hay que apoyarlo en el partido. Eso es lo que creo que nosotros deberíamos hacer. Mira, por cierto que para el periodista Eugenio Martínez entre tantas cosas que él siempre comenta que tú sabes él está especializado en el área electoral hay estudios recientes bastante elocuentes y leo textual que afirma que la intención de voto pues absolutamente está con María Corina Machado que muy por encima pero muy, muy, muy por encima de Maduro y por supuesto hasta del propio Benjamín Rauseo que es el único que aparece en esa muestra de la cual habla Eugenio Martínez. Cuidado que puede tener el tren de Aragua afuera, que estoy escuchando unas máquinas y uno no sabe si hay una máquina aquí afuera cuidado con el tren de Aragua pero fíjate que hablando yo sé igual a todos porque ya el riesgo llegó también acá a Estados Unidos está ya en todas partes del mundo pero hablando del tema de los candidatos es que yo creo que en serio postulamos a cualquiera de las 1300 personas que estamos conectadas en este momento en contra de Maduro y esa persona va a ganar listo, va a ganar no hay nada que discutir bueno, si es que no las meten presa o la inhabilitan antes porque aquí las cosas funcionan de esa manera así que si la intención de voto es muy clara Maduro no tiene ninguna posibilidad de ganar electoralmente y por eso van a jugarse la opción que ya ustedes conocen la trampa por todas las vías posibles y sin ningún tipo de contemplación pero cuidado a veces ellos no se dan cuenta y cometen errores cuidado y si aprovechamos esos error y así como está haciendo el avionotinto casi ganándose ya la posibilidad de irse al mundial por primera vez cuidado y si de pronto terminamos nosotros metidos con una victoria totalmente inesperada así que no quiero dar falsas esperanzas pero insisto no nos cuesta nada ir y utilizar dos horas de nuestro tiempo para inscribirnos para votar y el peor de los escenarios vimos con un grupo de amigos nos vimos un domingo y cada quien para su casa sigue en su vida y perdónenme la practicidad del ultramatismo lo que dicen no, bueno tranquilo Blademil te escucho muy lejos precisamente por esta interrupción que tengo sonora que no me la esperaba a esta hora de la mañana sé que están haciendo una poda de árboles por la zona entonces creo que no era no sé ¿tú me escuchas bien? yo te escucho perfecto sí ok pero podemos ir concluyendo Blademil me gustaría que hablaras cambiando el tema pero siempre relacionado con acerca de este reportaje que presentaste ayer en Tampa hoy acerca de la trata de personas incluso me impactó el número de detenidos por el caso Blademil comentarle al nuestro público comentarle la bahía de Tampa es un polo muy importante en términos de población nada más la ciudad de Tampa ocupa el tercer puesto de la ciudad de las ciudades más grandes de la Florida para que tengamos una idea hay un gran condado que se llama el condado Poc donde hay un alguacil que ha venido atacando fuertemente el tema del tráfico humano de la trata de mujeres prostitución droga metafetaminas etcétera fentanil y ayer el alguacil bueno apareció hablando de una operación que se llama operación operativo March Saturday el que pues detuvieron a 228 personas que están implicadas en tráfico humano ahí estamos hablando de aquellos que contratan o que quieren contratar a una prostituta hasta aquellos que están manejando inmigrantes indocumentados para prostituitos y yo quiero llamar la atención porque ayer también hablaba con una líder de la bahía de Tampa y hablábamos sobre tres casos particulares porque el alguacil hablo lo rescataron a 13 posibles víctimas pero esas 13 posibles víctimas rescataron a tres mujeres venezolanas que estaban siendo prostituidas las mujeres tenían que entregar prácticamente de manera semanal 3 mil dólares y si no pues las consecuencias que les venían las amenazas eran horribles ellas fueron ustedes saben de donde fueron enviadas ellas entraron por la frontera la gente según lo que dice el alguacil la gente de CBP les entregó el paro les entregó la documentación les permitió que pudieran volar gratuitamente hasta Nueva York llegaron hasta Nueva York y desde Nueva York en el estado de santuario de que hemos hablado mucho fueron trasladadas con otro individuo venezolano hasta en este caso la bahía de Tampa para ser prostituidas bueno el hallazgo básicamente fue que estas mujeres estaban habían ingresado ilegalmente al país habían sido engañadas por la mayoría de ellas y lo que me dice esta líder que se encarga de manejar este tipo de casos es que ya estas mujeres cuando vienen y salen de sus países ya vienen engañadas y vienen trabajadas por estos individuos que solo están haciendo trata de personas entonces el mensaje es todo aquel que quiere sobre todo mujeres y sobre todo si tiene niños también que quieren dar su país en este caso Venezuela pero puede ser Colombia puede ser cualquier otro que quiere dejar su país y comienza de su país a escuchar a personas que le venden yo te voy a traer yo te voy a acompañar yo te voy a dar trabajo te voy a dar una habitación te voy a ese te voy a te voy a prostituir te voy a tener cautiverio y te voy a usar hasta cuando me dé la gana así que hay que tener muchísimo cuidado afortunadamente estas tres mujeres han sido rescatadas están siendo sus hijos pero cuántas otras no han pasado por lo mismo infinidad de hecho yo tengo un caso que manejé con una de estas líderes que prácticamente enfrente de su centro había un centro de prostitución clandestino de una mafia cubana también porque los cubanos tienen una mafia enorme con el tema del tráfico humano y ellos traían desde la isla se encargaban de traer a todas esas mujeres sobre todo jóvenes y ustedes yo sé que más de uno dirá no seguramente ellas sabían no muchas de ellas no lo saben y llegan hasta aquí cuando te quitan tu pasaporte cuando te quitan tu ID cuando te meten en un cuarto cuando te caen atrumpadas cuando te amenazan con matarte cuando te amenazan con denunciarte para deportarte llega un momento que la indefensión es tal ni hablar de las violaciones previas porque son otras cosas que no están en la señora las van violando durante el camino para que cuando lleguen a México ya estén juradas en salud y estén listas para entrar a la industria de la prostitución pues bueno esta gente estuvo en esto regionando de esta mafia cubana que también se suma a lo que tú estás comentando pero ayer me retrataron el caso de dos primas colombianas que también vienen siendo víctimas de una mafia colombiana así que el problema de la prostitución y la relación con la inmigración ilegal no comienza en la frontera sur de los Estados Unidos comienza en nuestros países y siendo vulnerable nuestra gente están aprovechándose de ellos y los están llevando a distintos lugares para que sean constituidos por supuesto en el caso de Estados Unidos hay un componente adicional que es el desastre la crisis de los Estados Unidos que ha hecho que sean más vulnerables todavía las personas cualquiera que nos esté escuchando les invito a que vean el reportaje completo a través de esta etapa hoy tú lo publicaste en la línea de sus redes sí, yo lo publiqué también lo publicó en la línea de sus redes y tú lo tienes también lo puedes publicar sin problema sí, sí, sí tú me lo enviaste yo voy a ver si en algún momento del día pues lo publico también porque creo que es importante que todos conozcamos para que muchas víctimas no caigan en esto así es y algo que les quiero pedir antes de que se nos vaya el tiempo algo que ayer me quedó muy adentro esto no es un problema solamente de policías nosotros tenemos nosotros tenemos en nuestras narices en nuestros propios ojos en frente trata de personas que no nos damos cuenta o no nos damos cuenta y no queremos hablar en Estados Unidos uno puede denunciar escúchelo bien sin ser identificado sin dar su nombre sin que lo vuelvan a llamar más nunca en la vida uno puede hacer denuncias a por ejemplo organizaciones como Crime Stoppers que es como aquellos que detienen el delito Crime Stoppers uno puede hacer las denuncias o incluso hasta la propia policía de manera anónima y decir mira en esta casa a dos casas de aquí yo veo que entra y sale un grupo de gente todo el día y hay tres, cuatro mujeres allá que nunca salen o yo estoy viendo aquello hay que nosotros como ciudadanos tenemos que encargarnos de cuidar a nuestra gente si sabemos que la migración nos hace vulnerables y nosotros somos inmigrantes tenemos el deber el deber de denunciar lo que veamos alrededor y sacar a esas personas que están siendo victimizadas y que sus vidas están siendo totalmente destruidas así es te agradezco infinitamente gracias un fuerte abrazo seguimos conectados como siempre y nos hablamos vale otro para ti Sergio un abrazo enorme que Dios me los bendiga feliz día amén gracias nos vemos